Hola amigas HispanoPost, mi nombre es Casey Bracho y hoy estamos aquí en el centro comercial Tolón Fashion Mall donde estamos en la inauguración de la tienda Glam Eclé y también en el lanzamiento de la marca de labiales Oye. Acompáñanos a ver un poco más de este lanzamiento. Bueno, en este momento nos encontramos con Alejandra Ferreira, quien es la gerente de Oye, la nueva marca de labiales que vino a Venezuela. Cuéntanos un poco sobre esta marca. Hola, muchísimas gracias. La marca Oye está haciendo el lanzamiento de su nuevo producto que son los labiales Retromate, que el concepto es Wow, Retromate que te cuida y la idea básicamente es que la mujer cuide sus labios mientras luce espectacular y luce impecable. Estos labiales tienen un efecto Retromate, pero que al mismo tiempo tiene componentes activos que hidratan y favorecen a la regeneración celular. Entonces vas a tener unos labios de impacto con cinco colores que son versátiles para cualquier oportunidad en el día o para cualquier tipo de mujer o de personalidad y siempre vas a lucir impecable porque son de un efecto de la graduación. ¿Se pasan? No se transfieren, duran durante más horas. En sí no es a prueba de agua, sino simplemente tú lo vas a tener durante todo el día impecable y simplemente vas a tener un color de alto impacto, de máxima fijación. Además entiendo que tiene una cantidad de vitaminas distintas a los labiales normales. Exactamente. De hecho el plus del producto o la gran ventaja es que sirve de tratamiento. Sirve de tratamiento porque contiene vitamina E y aceite de rosa mosqueta, que son conocidos por sus propiedades que son regenerantes y de antioxidantes. Entonces más que todo traemos a la mujer venezolana la opción de lucir siempre hermosa pero que también cuide de sí misma y potencie la belleza con alma, que bueno, que nosotros promuevemos como marca. ¿Y dónde podemos conseguir estos colores atrevidos? Porque yo no soy para nada de usar este color, pero bueno, me atreví hoy. No, y tienes la opción de muchísimos colores, como te sientas, esa es la idea, de que te sientas y puedas exteriorizar tu belleza interior. Los podemos conseguir en las perfumerías Glamet Club, en Caracas, en la isla de Margarita, también en la red de cadenas Las Villas, en Fragancias Boutiques y otros establecimientos a nivel nacional. Perfecto Alejandra, muchísimas gracias. Un placer, gracias.